como ustedes conocen la embajada de eeuu en cuba va a comenzar a partir de este mes de enero pues a tramitar la mayor cantidad posible de visados de migrantes qué significa estos visados de migrantes estos visados de migrantes son los visados las entrevistas de esas personas que vienen a recibir a vivir al territorio de eeuu no se van a tramitar en el mes de enero ni los visados para las entrevistas de los migrantes que quieren venir de visita ni el programa de refugio para aquellos que buscan refugio y escapar de la dictadura en este caso sólo se van a hacer las entrevistas de visado de migrantes repito son esas categorías comprendidas en las reclamaciones familiares y el programa parol de reunificación familiar pero en las últimas horas la embajada de eeuu en cuba pues ha aclarado las dudas de quienes tienen programadas sus citas en guyana veamos el vídeo no la embajada de eeuu en la habana está procesando visas de emigrante para una parte de los solicitantes de las categorías de familiar inmediato por el momento sólo se atenderán solicitantes con una cita en la habana los casos programados en georgetown se procesarán en georgetown al principio de dos mil 23 tenemos planas de procesar nuevas citas de entrevista en la habana este es un nuevo que tiene la embajada de eeuu en cuba que se llama 30 consejos en 30 días en su canal de instagram y que no paulatinamente comenzando en este mes de enero se prevé que todas las entrevistas revisados de inmigrantes se hagan en la habana ahora si usted tiene su cita su cita en georgetown pues debe cumplir e ir hacia allá es muy difícil hacer la transferencia como ellos están aclarando de todas maneras ya sabemos que por ejemplo todos los hijos de ciudadanos americanos o sea todos los ciudadanos americanos que están haciendo la reclamación de sus padres de sus madres se están procesando en cuba también hay otras categorías que ya se están procesando en cuba pero quizás usted tiene su caso quizás usted ha recibido su cita en georgetown la recomendación es que vaya ahí la embajada le está diciendo que no se va a procesar en cuba porque ya usted la tiene asignada pero como hemos conocido a partir del mes de enero del día 4 por eso adelantaron las entrevistas que había mañana para el mes de para el 29 de diciembre se prevé que todas las entrevistas de visado de inmigrantes sean en cuba es decir si lo más probable lo más seguro es que si a usted no le ha llegado su cita en su proceso de reunificación familiar de visado de inmigrantes le va a llegar para hacerlo en la habana las preguntas que ustedes me hacen daniel en este edificio aquí frente al malecón se van a hacer visado de turismo no lo visado de cinco años nada de eso de momento los que están en el programa de refugio no quienes estarían ahí programa para el de reunificación familiar que se anunció desde el otoño que comenzaban a revisarse comenzaban todos estos procesos y los visados de inmigrantes ok entonces es importante es importante que ustedes conozcan esto y es importante también que sigan paso a paso pues toda la información que da el gobierno de los estados unidos vamos a leer sus comentarios vuelvo a preguntar a una persona que conozco le dieron dos fechas de corte en corte es normal o saris vuelvo a contestarte yo no sé por qué te parece que no es normal te pregunto a esa persona le dieron dos fechas de corte es normal bueno lo anormal sería que sea el mismo tiempo la gente tiene varias fechas de corte tienes que ver o no confundir la cita con ice con la fecha de corte un hijo puede reclamar una madre aquí en cuba un hijo ciudadano americano si daniel entré hace unos días con i2 20 a segunda casilla puedo aplicar ajuste cubano tengo cita con el juez en el 2025 herbert como hemos escuchado con el abogado de inmigración wilfredo al si lo puedes hacer un hijo recién llegado no sólo los ciudadanos sólo los ciudadanos pueden reclamar a sus padres rodolfo dice que le encanta mi programa saludos de cuba desde bayamos desde el oriente gracias daniel y los ganadores de lotería de visa 2023 que tienen entrevista cuando empezarán bueno mira el mirales teniendo en cuenta que esto es una visa de inmigrante yo me imagino que deben comenzar a notificarlos y hacerlos y hacer todo este proceso en los próximos meses deben notificarlo esto es un visado de inmigrante sin embargo no han dicho todavía si lo van a procesar ahí técnicamente por la información que ellos han dado deberían hacerlo ahí y los que hacen la reunificación por la vía de asilado político porque está en los papeles del asilado no importa la reunificación es una visa de inmigrante eso debe hacerse en la habana time y hola necesito saber si el ésta sigue vigente desde cuba para ciudadanos cubanos españoles timing el ésta sigue vigente donde está el problema que cuba es un país patrocinador del terrorismo al cuba ser un país patrocinador del terrorismo el ésta no te va a funcionar y vas a sacar tu visado puedes tener tu venta y cuando vayas a montarte el avión te pueden negar o te pueden cancelar el ésta cuando llegues aquí el manager de dylan y boris tengo para él por un año tengo que hacer asilo político como puedo recuperar mi pasaporte me lo quitaron en la frontera bueno vas a reportar tu pasa vas tienes que hacer así lo político sólo si tú y tu abogado lo estiman conveniente como puedo recuperar mi pasaporte cuando tú termines tu proceso que sea residente lo solicitas bendiciones y un 2023 con mucha salud y larga vida gracias elían igual para ti gracias por tu incansable trabajo gracias a ti por estar cristiana daniel cristina daniel feliz año nuevo dalian y feliz año nuevo gracias por estar ahí y mar y saludos desde cuba hola entre hola dice alejandro tengo y 220 y no tengo fecha de corte entre en marzo el año pasado con mi esposo y mi niña de 5 años me dicen que para aplicar para la residencia es más complicado sin fecha de corte no sé quién te dijo eso alejandro te sugiero que veas a un abogado de hecho la única diferencia es que si tiene fecha de corte o no cuando tiene fecha de corte es un juez quien tiene tu jurisdicción sobre si te otorgó no la residencia cuando no tienes fecha de corte aplicas con yo es si hay es y el abogado wilfredo ales me ha dicho que ha recibido muchísimas residencias de esa manera un sobrino puede hacer una reunificación a su tío y familia no marisa mi hijo menor de edad salió un 862 sabe que documento es ese saludo no no sé qué documento es ese henry saludos desde cuba alguien nailing feliz año nuevo bendiciones y vine y era daniel mi pasaporte de la niña y el de la niña no los quitaron a la frontera me lo volví a hacer ahora cuando me llegue es válido igual el evening es válido no tienes un nuevo pasaporte claro que es válido como saber de hermanos que salieron hace unos días formar algún sitio no no hay sitio para saber de un balsero a no ser que haya llegado y si llegó a territorio de los eeuu y está bajo custodia de ice este es el sitio donde usted va a buscar sistema de internet para localizar a detenidos si está detenido en alta mar la única manera que le queda es a través de la oficina de un congresista aquí en los eeuu llamar a esa oficina y reina dice feliz año nuevo daniel feliz año nuevo para ti saludos desde cuba feliz año nuevo y bendiciones feliz año nuevo y bendiciones para ti sonia daniel buena mi familia le dieron para él por 60 días y una entrevista dentro de dos semanas que puede pasar no tengo la menor idea no soy abogado sonia subieron que a tu familiar vea un abogado saludos amigos entre hermanos existe reclamación si existe y demora puede demorar hasta 10 años